Fue un momento muy esperado, como todos los años, en los que nos encontramos con los asociados, con la asamblea de asociados y le rendimos cuenta del trabajo justamente de un año. Fue una asamblea afortunadamente con mucha participación de asociados, había algo más de 100 personas y bueno, nos tocó rendir cuenta, lo hicimos con mucho gusto y básicamente la asamblea transcurrió haciendo inicialmente un resumen. Hay varias etapas, varios momentos de la asamblea, pero uno de los más importantes es cuando compartimos la memoria porque ahí estamos recordando todo lo que hemos desarrollado durante el año. Básicamente le compartimos a nuestros asociados que este ejercicio tuvo la particularidad de, bueno, como lamentablemente ocurre en nuestro país de manera reiterada, estar marcado o caracterizado por una profunda crisis socioeconómica y a nivel local, el clima hace un tiempo importante que viene jugando una mala pasada a través de sequías y el periodo que nosotros analizamos, un invierno muy duro con muchas heladas. Así que ese panorama condicionó el trabajo de todo el año. Básicamente el proceso inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo nos condicionó fuertemente. Sin embargo, un poco como el rol que tenemos asignado las instituciones de la economía social y solidaria, actuamos contracíclicamente, digamos, estamos presentes justamente teniendo en cuenta lo social en mayor medida en los momentos como este en el que nuestros asociados nos necesitan. Y bueno, le pudimos contar que a pesar de ese contexto, crecimos... Fue positivo, digamos. Sí, fue positivo desde el punto de vista de que pudimos estar presentes acompañando a nuestros asociados y básicamente la particularidad de la situación económica nos llevó a que tuviéramos un mayor crecimiento en el servicio de ayudas económicas de aproximadamente el 205%. ¿Pero qué crecieron? El volumen de las ayudas económicas porque era lo que necesitaban nuestros asociados. Le agradecimos y le agradezco nuevamente a nuestro equipo. Siempre cuento que tenemos una estructura pequeña, somos 10 en total el equipo que hace realidad el concepto de servicio y que en este caso en particular implicó la contención también de los asociados durante este periodo que realmente fue parte del trabajo. Así que le agradecí especialmente, le agradecimos en nombre del Consejo a nuestros empleados y por supuesto a nuestros asesores, asesor legal, nuestro contador por el trabajo permanente. De esa manera transcurrió la Asamblea.